La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella peneca, te imagiaste que siga la vida. Tu amor es prohibido, que yo la tengo de 40 y tú de 20. La mano, la mano. Yo tengo muchas vivencias, tú quieres estar alta y no sé, no sé, no sé. Que tenga un especial, que será tu eres, un aspecto tan normal, que es mirable, que no sea un huracán. Que no creches el sol, un aroma familiar, que será tu chico. Todas, te voy a cambiar. Para guardar él, porque te amo y me... ¡Papá! ¿Por qué? Porque no te lo tiramos, si no puedo resistirte. Y no te lo tiramos, 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 no te lo tiramos.